Vamos a bailar el tema que se llama Y sin duda la danza de Lola Un tema que recordáramos hace aproximadamente 20 días Que vinieramos a trabajar con todos ustedes en esa noche Damos a todos ellos Así que, vamos a bailar el tema que se llama Y sin duda La danza de Lola Para todos mis compoches La familia Toski que ando de gira ya En la Unión Americana y le mandamos el extremito rico sabroso Que se llama Bailamos Cuando quieras chiquito Bailamos Cuando quieras chiquito Venga que sabe Venga que sabe Esa noche Toda la familia Toski mis compadres Esa es la Unión Americana Oye Venga Échale Esa es la danza de Lola Venga que sabe ¡Vaya el sabor! ¡Y que se ve! ¡El fandom! ¡El fandom! ¡Tonche lavanda! ¡Don Gatti y su pandilla! ¡Y el comando jueva! ¡Sale! ¡Como dice la banda! ¡Vaya el... ¡Don Gatti y su pandilla! ¡Don Gatti y su pandilla! ¡Don Gatti y su pandilla! ¡Eh! 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 ¡Depredador! ¡Huy! 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 ¡Échale ya! ¡Reco! ¡Reco! ¡Para mi candado, mi hermano, mi candado! El Camimix Ella le pega calabres Y después la Para todo el mundo Échale sabor Otro más caído Oye Esa noche la chica Y que suene Remo El Rojo Mil Esa noche Don Pancho Y la banda de Sampir de Sopanapa Pocos pero locos Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Sale! El Depredador ¡Venga que salgo! ¡Un renazo! ¡Guau! ¡Ja ja ja! ¡Sale! ¡Venga que salgo! ¡Músico! ¡Sale! Y después la Para todo el mundo Agoniza el tema y ya se va Vamos a bailar Vamos a gozar ¡Motivate! 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 ¡Sale! 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 ¡Suscríbete al canal! La música del grupo, los chupetones, mis compadres, el tema que dedicamos allá en Estados Unidos y señores, damas y caballeros, así que...